gloria de Dios por eso gracias hermano Hugo que me gracias gracias hermano Hugo por haber dado de que no estaban conectados hubo problemas de pánico bien perfecto entonces perdóname vamos a reponer el tiempo son las 8 y cuarto vamos digamos a comenzar de nuevo a aplicar de nuevo y vamos a extendernos hasta las 9 y cuarto vamos a hacer una hora a respetar la hora que le dije a usted que va a hacer esto una hora diaria ya hemos orado bien este es un día muy importante muy importante porque lo que se está haciendo es algo que no que antes no nosotros acá hacemos liberaciones diariamente ustedes saben eso pero se obstrujo la necesidad de hacer esto perdóname aquí para que no creo que haya ningún feedback bien vamos a comenzar acá prácticamente ahora perdóname antes de repetir era hubo confusión pero está bien así te perdónen soy humano entonces el programa se va a dividir en varias facetas primero vamos a a dar una pequeña mini conferencia sobre liberación sobre liberación segundo va a ser oración yo voy a mandar la palabra y sé que van a ser muchos sanados liberados y tercero va a ser de preguntas y respuestas ustedes van a hacer preguntas van a escribirme ahí van a hacer preguntas sobre y yo aquí pues las veo enseguida y yo también hay un enlace ahí donde dice pregunta y respuesta ustedes van a hacer la pregunta y respuesta pero al final al final y la pregunta van a ser con base relacionado al tema que que se explicó en el día de hoy en el día respectivo en cada sábado ustedes también desde ya pueden escribirme ahí y colocarme en las enfermedades o por más que tenga ustedes por lo cual voy a orar la palabra voy a hacer en general pero también voy a si tiene sufre de un cáncer yo voy a voy a mencionar el cáncer ese para que se vaya en el nombre de Jesucristo así que eso es la esto es lo que vamos a hacer ahí y también hay un partner dice sugerencias acepto sugerencias ahí mi página internet dice sugerencias también sugerencias usted puede hacer sugerencias del canal de esto cómo mejorarlo que no le gustó necesitamos mejorar cada vez más amén bien quién es Roger quién soy yo pues muchos ya me conocen de hecho hay gente de este canal porque me conocen lo he contado así cortico con mi historia eso hace parte del primer día de la conferencia yo fui una persona donde sufría muchas enfermedades tenía muchos ataques demoníacos lógicamente estaba antes no conocía antes de Dios de Cristo creía conocer de Dios pero no lo conocía porque Dios se conoce a través de Jesucristo de nuestro señor Jesús de Nazaret y era una persona que sufría de muchas enfermedades sufría de alergias alergias taquicardia muchas veces tuvieron que irme al hospital muchas veces el corazón acelerado fuertemente yo era una persona que me acostaba en vez de estar el corazón tranquilo o estaba reposado mi corazón mi corazón era rápido rápido era boom 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 algo tremendo que había también sufrían dolores en las espaldas yo hago deporte yo decía que era por lo que no tiene deportes y dolores raros me acostaba bien y amanecía y amanecía con dolores sobre todo en la espalda en la cadera para caminar era un problema a veces y así tenía muchas cosas que yo a veces lo veía como ya hasta me acostumbraba a esa pero gracias a Dios que ya yo me salió todas esas cosas y ¿cuál fue el punto? era de que de cada enfermedad esa había demonios había demonios que me estaban eso mismo ocasionándolo si era eran demonios que me ocasionaban eso ¿cómo lo sé? bueno porque yo ahora en liberación me hice en el nombre de Jesús me hice autoliberación y todos esos demonios se fueron y se acabó el problema ese es lo que ocasionaban eso como ustedes pueden ver en un libro que tengo en donde hay estadísticas donde dicen aquí en Estados Unidos estadísticas donde dicen que el 80% de las enfermedades son originadas espiritualmente son de origen espiritual origen demoniaco yo lo creo porque la mayoría de las personas que he hecho liberación cuando me dicen no que yo sufro de dolor o lo que sea yo lo que yo le ordeno al demonio ese en el nombre de Jesucristo se vaya incluso el demonio aparece se me pregunta por qué me voy y cuando quiere que me vaya el demonio que ocasiona la diabetes el alto colesterol la presión la ansiedad el nervio los miedos son entes espirituales yo era una persona en donde también aparte de las enfermedades yo era una persona que yo tenía miedo hasta ir a la cama a dormir porque yo apenas que dormía me acostaba me mataba hasta casi despierto yo sentía que alguien al lado se acostaba incluso la cama se hundía el colchón se hundía sentía a veces que me entraba mi cuerpo o algo llegaba a mi cuerpo a veces a veces también sentía de que yo de mi cuerpo salía así mi cuerpo salía y yo volaba volaba eso fue muchas veces que mi cuerpo volaba yo no conocía de Cristo desde entonces a veces yo me acostaba y me paralizaba que había paralizado una fuerza grande se me entraba y me paralizaba que yo no podía ni moverme así mucho tiempo luego por mi se corre el señor lo conocía mi hijo de Jesucristo ahora bien no era que lo estaba buscando aunque en mi corazón yo buscaba la paz tranquilidad eso lo buscaba yo él vino acá personalmente a mi cuarto yo vivo acá en Seattle Washington yo a los 3-4 meses de haber llegado de Colombia acá en el apartamento yo estaba acostado en la cama cuando estaba despierto como a las 3 de la tarde meditando meditando cuando siento que alguien se acerca alguien está en mi casa en mi cuarto y cuando abro los ojos veo una figura humana brillante blanca resplandeciente resplandeciente las luces le salen en el cuerpo de él yo no esperaba yo no esperaba eso cuando yo lo 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 vi yo cerré los ojos enseguida me dio miedo no estaba preparado pero se acercó se acercó y agarró la sábana hasta el pecho hasta aquí me arropó me arropó él cuando sentí que ya que lo que se había ido porque sentí que se había ido lo que no me costaba abrí los ojos y realmente se había ido ya yo agarré el teléfono y dije mamá mamá yo vi a Dios vi a Dios hermano él a mí se presentó personalmente en mi cuarto hermano no le pude ver el rostro era demasiado brillante claro que yo vi ese rostro enseguida pero hubiera visto el rostro no fue el rostro era como la altura mía y estaba entre la puerta del cuarto y la punta de la cama donde estaba mostrado yo ahí tuve la primera experiencia con mi Señor Jesucristo no lo no lo pude bueno no hice preguntas esas cosas porque eso fue muy rápido pero sí mi Señor Jesucristo él no me escogió a mí para esta labor para esta labor para servirle a todos ustedes a su iglesia después sí poco a poco me fui poco a poco me fui ya en las cosas del Señor en la iglesia encontré una iglesia cerca donde vivía yo el cual no es conciencia el cual también era era ahora en hispana buscaba una hispana por el pastor colombiano de la tierra mía de la costa de la costa colombiana él es de Bailupar yo soy de Santa Marta Samar yo soy yo pero lo encontré al hombre el hombre ahí el cual todavía todavía es mi pastor es mi amigo el pastor todo así Jorge Gutiérrez todavía estamos aquí desde ahí me quedé con ok aquí hay gente que nos quedó conectada ok y ahí estamos ahí estamos luchando en la obra de Dios ahí me involucré con la iglesia yo quería servir al Señor porque trabajaba tenía muchas deudas aquí aquí no se meten deudas en Estados Unidos cuando quiere ver una traje de crédito levantada quería servir al Señor pues no podía porque tenía que pagar mucho trabajo pero un día para otro para ustedes en el libro en mi libro está toda esa historia mía ok cuando en una de esas el Señor me sacó del empleo del trabajo de un día para otro me quedé sin empleo así ni esperaba me dijeron hasta aquí y se acabó se acabó pero yo entendí que era parte de Dios eso ese mismo día me fui para la radio porque el pastor tenía un programa de Dios lo imposible de los martes miércoles jueves de cuatro a cinco la tarde yo iba a la radio pero a veces llegaba tarde bueno esta vez sí me fui para la radio enseguida o sea entendí que era parte de Dios voy a servir al Señor y así que me me lucré más cosas del Señor pero sin ingresos o sea estaba sin empleo tienen que pagar la renta pero Dios Dios honra eso hermano no tenga tiempo de servir al Señor Dios honra y y cuando recibo una llamada telefónica de que me daban un apartamento para vivir ese apartamento durante tres meses primero tres meses gratis no pagué nada apartamento Dios proveyó enseguida y así milagros milagros entonces me mudé ya tuve menos carga porque tenía que pagar esa cantidad de dinero en la renta en la alquiler como decimos en Colombia del apartamento y luego el Señor un poco a poco y luego el Señor me involucró envió unos libros de liberación miras en todos los libros o sea y luego me lanzé a esto trabajar directamente en liberación en la forma que Dios me usa ahora empezamos a hacer liberación ahora bien yo no pensaba hacer liberaciones por internet usando el teléfono una de esas cosas no pensaba pero Dios si tiene en sus planes una persona me llama me dice Roger en esta parte hay una persona que está bien demonizada que está bien mala los pies los pies ensangrentados todas las cosas de ahí vamos a hablar con ella cuando llamo por teléfono cuando estoy preguntando a la hermana cuál es su problema ya el demonio se me manifiesta a mí el demonio se me pone a hablar yo no sabía ese cuento a mí el demonio se me pone a hablar el demonio ya me voy ya me voy ya me voy y me acabo y me digo quién eres tú quién eres tú entonces empezó el demonio a aplicarme que era el demonio marial de onza que no sé qué que lo habían enviado aquí perdón a responder aquí la gente que lo habían enviado por brujería entonces de ahí empezó me di cuenta que el señor empezó a hacer la obra a través de déjame responderle aquí a esta persona quieren a responder perdón entonces ya la empezó el señor a mostrarme de que de que me iba a usar a mí de una forma que que yo no pensaba que yo no pensaba que yo no pensaba no sabía y y así y así comencé me perdonen que estoy aquí hay gente que todavía como el primer día hay gente que no sabe cómo cómo conectarse que me están haciendo preguntas así que me ha perdonado te entienden te entienden y luego comencé a hacer liberaciones más fuertemente en liberación al principio no fue bueno no fue no fue como todo no fue fácil no fue fácil porque este es nuevo o sea este es algo que no este es algo que no este es algo que no es común no es común de hacer liberaciones liberaciones oraciones por internet y la gente queden liberadas y el demonio y lo peor lo más lo más raro es que el demonio se pone habla y preguntan y el demonio y obedecen lo que uno diga en el nombre de Jesús todo todo lo hace ellos así que ese es algo entonces ahí comencé a a trabajar en liberación ya llevo así así llevo cuatro años y cuatro años llevo así así en la forma así por fe pero yo antes desde que comencé en la iglesia yo me involucré en el área de liberación con mi pastor hay muchas liberaciones ahí pero no en la forma en que hago ahora pero hacía muchas liberaciones ahí como usted dije al principio yo tenía muchos ataques demoníacos entonces lo que entiendo yo ahora es esto hermano que Dios me preparó a mí en la liberación desde con mi propia experiencia con mi propia experiencia tenía que aprender yo tenía que darle propia experiencia tenía que hacer esto yo así que estoy aquí eh gracias al señor que que ya he sido libre de esa enfermedad de esos demonios y a ustedes les sirvo ese menos corto mi testimonio en los libros aparece más información de todo esto como le expliqué a todos ustedes ya bien este es el libro este libro va a ser base para para lo que vamos a hacer de hoy en día todos los sábados recuerden que Jesús vino a deshacer las obras de Satanás eso vino nuestro señor Jesucristo a deshacer las obras de Satanás y ese deber de todo cristiano continuó lo que él empezó eh voy a comenzar aquí algo dice unas razones es porque se hace esto es es porque la mayoría de los cristianos de nosotros están atados o enfermos y no saben o desconocen el cómo pueden ser libres y sanos es una verdad yo lo viví yo lo viví la mayoría eh otra razón es porque comenzamos esta campaña de liberación y todo es porque es porque usted va a aprender aquí muchas cosas y de hecho usted va a aprender usted va a aprender va a poner en práctica usted va a ser libre usted y también otra persona usted también puede ayudar a otra persona a ser libre que es el objetivo que usted también aprenda a hacer liberación para lo que se como acaban de conectar ahora tuve un pequeño atraso así que vamos a terminar vamos a en vez de terminar las nueve en punto vamos a terminar como a nueve y cuarto nueve y veinte o sea vamos a una por toda una hora bien otra razón es porque hacemos hacemos esto es porque a través de este este medio usted puede invitar pastores líderes y pueden aprender ¿por qué? porque hay muy porque la mayoría de pastores líderes desconocen de esto y no tienen una guía no saben cómo hacer liberaciones no saben cómo hacer liberaciones incluso ni sanarse para yo mismo que ellos están sanos porque recuerden recuerden esto Jesús hizo una obra completa en la cruz del calvario él la hizo totalmente la hizo buena bien él a través de él nuestros pecados fueron quitados a través de Jesús de Nazaret las maldiciones son quitadas las enfermedades son quitadas son quitadas las enfermedades los pactos de brujería pactos demoníacos porque parece raro pero hay muchos pactos también fueron quitados a través del pacto de sangre de Jesús Jesús hizo una obra completa en la cruz del calvario completica a través de él tenemos salvación vida eterna tenemos todo todo a través de Jesucristo pero en la realidad hay muchos ministros mucha gente enfermos atacados por el enemigo y aún así no reaccionan que son el enemigo porque Jesús hizo la obra completa en la cruz lo dice Isaías lo dicen todos ustedes saben eso pero todos continúan enfermos pero van del médico el médico es bueno que sea malo pero van del médico pero ataquen al enemigo que está el enemigo está atacando no se dan cuenta entonces por eso se hizo también este programa para que ustedes puedan abrir los ojos y explicar también a pastores que se conecten los sábados o a que eran los libros en los libros hay mucha información bueno a que eran los libros y también se conectan los sábados porque todos los sábados vamos a tener esto aparte que todos los días se hace liberación a la gente que está en ustedes más liberación personalizada también se le hace liberación todos los días todos los días todos los días hay liberación todos los días estoy ocupado en esto acusándolo al internet o bien acá atestado también porque también porque en las iglesias no hay equipo de liberación no hay equipo de liberación de pronto usted sea de instrumento para que el pastor lo empiece a hacer necesitamos que en las iglesias haya equipo de liberación sí eso es por qué hacemos todo esto es importante Dios mío yo es importante que todo el mundo conozca esto compartan los videos que tenemos en YouTube compartan todo estamos que la gente vea porque yo estuve también atado yo estuve lo que es enfermo y nadie me pudo ayudar solo a través de Jesucristo pero a través de una liberación a través de su nombre poderoso y hay que hacerlo hay que hacerlo ahora hay una base bíblica hay una base bíblica del por qué hacemos el por qué hacemos liberación y ustedes ya saben bien sin embargo vamos a refrescarla es el mismo Jesús de Nazaret nuestro Señor que dio que nos dio el poder y la autoridad para hacerlo el mismo Señor de Jesucristo y incluso Él nos dio el ejemplo para hacerlo Él nos dio el ejemplo para hacerlo los apóstoles lo hicieron hicieron el ejemplo de Jesucristo y ellos son ejemplos ellos son ejemplos entonces el mismo Jesús en Lucas 9 1 2 Él dice que Él nos dio poder y autoridad para hacerlo dice habiendo reunido a sus doce discípulos les dio poder y autoridad sobre todo a los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos está en Lucas 9 1 2 nos dio poder y autoridad a usted y a mí a la iglesia de Dios nos dio poder y autoridad para ese fin o sea que tenemos respaldo de Dios otra otra base bíblica echar demonios es parte de la orden y nuestra función y nuestra función ellos a nosotros se nos sujetan ahora bien pero sin desconocer esto es muy importante echar un demonio no es nada eso es nada lo que principalmente es que ten en cuenta es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida salvación nuestro libro nuestro nombre incluso cuando Jesús envió una persona en Lucas 10 20 ellos se fueron echados fuera de monos en sanar enfermos y regresaron contentos señor hasta los demonios se nos sujetan eso no es nada alegrense más porque ten su nombre escrito en el libro la vida entonces lógicamente uno se alegra personas sanadas liberadas pero hay que tener en cuenta siempre la salvación ok no hay que descuidar la salvación amén me pueden escribir y decirme a ver como escuchan la señal para los que no llegaron un poco tarde les voy a recordar algo ahora explico un poco liberación en el segundo parte vamos a hacer ya oraciones hacia usted usted me puede incluso ya escribir porque específicamente quiere usted que ore una enfermedad económica lo que sea me la puede escribir incluso me puede escribir y aquí me llega si usted me escribe ahí en la página de internet aparece información en mi correo electrónico aquí me llega enseguida así que puede escribirlo ok ahí está mi correo me escriben ahí llega mi información enseguida la información y de último vamos a hacer preguntas y respuestas eso es lo que vamos a hacer prácticamente los sados todos los sados preguntas sobre el tema que hemos dado hoy bien otra otra el por qué hacemos esto bueno lo hacen porque Jesús lo hizo los apóstoles lo hicieron y nosotros debemos hacerlo punto ¿me? hay que hacerlo Jesús lo hizo los apóstoles lo hicieron nosotros también debemos hacerlo es una orden otra algo muy clave nosotros esto no es la base bíblica todos los que hemos hecho ok nosotros no somos los que hacemos esto el que libera Jesús a través del Espíritu Santo de Dios es el que libera a la gente así que toda la honra y gloria siempre para Jesús siempre recuerden siempre la honra y gloria para Jesús de clase la obra incluso bueno ok ahora ¿por qué hacemos preguntas a la persona de por qué por qué le preguntamos a la persona o a papá o a mamá o a usted acerca de la enfermedad de que cuál crees que es la causa de esa enfermedad así la pregunta pues porque es bíblico sabemos que el Espíritu Santo nosotros nos revela pues lógicamente nos lo va a revelar gracias gracias patrón Mayra gracias por a eso esa información que acabo de decirme porque es es bíblico Jesús lo hizo y le dio otro modelo en marco 921 gracias patrón Mayra eso gracias buena información así si denme feedback quiero saber cómo se escucha ok por favor en marco 921 Jesús preguntó al padre ¿cuánto tiempo hace que suceda esto? desde niño amén amén gracias para todo hermano Hugo desde niño entonces hay que preguntarle el Espíritu Santo nos dice cosas que bueno nosotros no podemos saberlo él no va a revelar pero hay cosas que son obvias si usted le dio un ataque de corazón por ejemplo y le pregunto a los familiares ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue la causa? no que esa persona fue que se puso a pelear con el vecino con la mujer con lo que sea bueno según la causa entonces es fácil bueno tiene que perdonar es bueno es bueno preguntar bien hago otro punto que tengo aquí yo que es parte de la charla de hoy cuando usted encuentra un demonio o sea los demonios se les expulsa de miedo en el nombre de Jesús de una en el nombre de Jesús vete fuera de ahí pero a veces no se quieren ir a veces no se quieren ir y es cuando se le empieza a interrogar cuál derecho legal que él tener cuántos el nombre cuántos son qué base biblia que tenemos hacer eso Jesús lo hizo con el demonio el demonio que está en marco 5 6 10 cuando vio Jesús cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló de él ante él el demonio garadeno y clamando a gran voz dijo que tienes conmigo Jesús hijo de Dios altísimo te conjuro por Dios que no me atormentes porque Jesús le decía sal de este hombre espíritu inmundo y le preguntó Jesús ¿cómo te llamas? y respondió diciendo legión me llamo porque somos muchos porque somos muchos entonces Jesús le preguntó el nombre Jesús le preguntó el nombre así que si el demonio sale un demonio yo me pregúntale el nombre del demonio ¿cuál es tu nombre? ¿qué estás haciendo? hago más preguntas ¿qué le has hecho? ¿qué le has destruido? ¿tú eres el culpable de la diabetes? ¿tú eres el culpable de la enfermedad esa? ¿tú eres el culpable que le hayas quitado de que la esposa se haya ido de este hombre? hago preguntas y ellos responden tranquilamente todo en el nombre de Jesús entonces yo hago preguntas otro punto que hay que aquí es que va a ser biblio y cómo lo hacemos es y por qué debemos hacer liberación es porque la mayoría de las enfermedades son causadas por el pecado la mayoría de las enfermedades son causadas por el pecado por la desobediencia a la palabra de Dios y cuando desobedecemos la palabra de Dios pecado detrás de eso hay demonios detrás de esa enfermedad le entran demonios a usted o a mí eso que tienen muy claro así que el problema no es digamos la enfermedad sino lo que está detrás no el problema es pedir perdón a Dios por el pecado ese renunciar al pecado ahora sí enfocarse en el demonio que se vaya por supuesto la persona debe ser de Cristo debe ser de Cristo la persona otro punto muy clave tener en cuenta los 10 puntos que tengo aquí explicando a ustedes es en las personas casi nunca hay un solo demonio por lo general siempre hay un jefe esto es clave por lo general siempre hay un jefe el cual tiene varios demonios así que siempre hay que dirigir siempre al demonio más alto o rango que el jefe y luego con base a eso que todo su reino se va a ayudar de la persona esto es clave esto es clave porque a veces la persona se le manifiesta un demonio se echa el demonio fuera en el nombre de Jesús se va el demonio la persona es que queda bien a veces no queda bien que queda un demonio escondido ahí que hay que sacarlo entonces hermano esto que estamos acá diciendo nosotros es tremendamente importante es tremendamente importante hacer ok aquí me da unas sugerencias creo que la sugerencia aquí y perdonen me puede repetir por la sugerencia que tengo que me hicieron por ahí en la sugerencia estamos para recibir ok entonces es importante que todo el reino se vaya no se caiga nada escondido y todo eso lo vamos a explicar durante toda esta conferencia que vamos a hacer aquí todo lo usado todo va a haber mucha información mucha información mucha información que usted puede usarla y compartirla también para la gloria de misión a Jesucristo bien la pregunta siempre del millón como con demonios los cristianos pueden tener demonios déjenme decirle el tema ahora sí los únicos que pueden ser libres de demonios somos los cristianos los únicos que podemos ser libres de demonios somos los cristianos lo que hemos aceptado es Jesucristo donde habitan los demonios en el cristiano habitan en el cuerpo y en el alma pero pueden ser sacados si son de Cristo si son cristianos esa es la clave entonces sí claro que sí ahora bien un cristiano puede ser como dice hay unas palabras que van a ser poseído por un demonio bueno cuando hablan de poseído hablan de posesión posesión habla de dueño propietario no son propietarios de Jesucristo y saben que fuimos comprados a precio de sangre somos de Jesucristo que usted tiene demonios usted está enfermo demonios porque usted es de Cristo el día que usted se muere o el rato la iglesia y ya usted se va para el cielo se queda del cuerpo se quedan los demonios ahí pero usted se va para el cielo o nos vamos para el cielo amén así que no hay problema en ese aspecto ellos tormentan a uno pero no tienen derecho legal estar ni eso ahí porque ya ya ellos ya ellos fueron derrotados en el club del calvario no tiene nada que hacer ahí pero se quedan ahí bien otro punto que es clave que ustedes tengan en cuenta es de que debemos confesar nuestros pecados que son los 10 puntos que saqué aquí entonces estoy sacándolo del libro ok el libro por eso les recomiendo ustedes tengan ok si coloquen por favor que vamos a comenzar ahora la parte de oración siento que vayan colocando ustedes el por qué necesitan liberación oración ahora ok bien debemos confesar nuestros pecados esa es clave para que nosotros seamos liberados o sanados y debemos perdonar todo esto lo vamos a disminuzarlo ya en una forma ya bien detallada en el transcurso de todos los sábados que vamos a tener aquí en el nombre de Jesucristo esto es una forma como general de lo que vamos a hacer acá todos los sábados para la gloria de Dios también dije que vamos a acabar con las 9 y cuarto porque empezamos tarde si eran aquí me dicen si así es si de hecho si la hermana me dice que esta conferencia la necesitamos todos los pastores y es cierto necesitamos todo esto por eso estamos haciendo esto y sin ningún costo por amor de Cristo les sugiero por favor como digo en los libros porque son estos libros hermano y ustedes no saben las trabas las cosas que el diablo ha puesto para que estos libros para que estos libros fue el diablo traba y ahora para que los libros se han distribuido a nivel mundial en las librerías hermano esto es tremendo hermano pero en el nombre de Jesús yo sé que va a llegar a manos de ustedes va a llegar a amar mucha gente porque todos necesitamos la información la verdad aquí hay mucha verdad bien entonces hermano lo prometido es deuda ahí más o menos le expliqué algo así lo que vamos a hacer vamos a hacer ahora oraciones y recuerden den la publicidad esto necesitamos que la gente esté más conectada todos los sábados de 8 a 9 de la mañana ahora acá Seattle, Washington que es la misma hora de California la misma hora de California la hermana pidió oración por favor es momento que ustedes escriban porque quieren oración voy a orar por todo eso la oración que se va a hacer aquí no va a ser común y corriente güey estas oraciones son oraciones de liberación de liberación ok perfecto ok vamos a hablar por la hipertensión al colesterol ok ok amén ok bien a ver pueden colocar más información ok magnífico ahí donde está usted hermano o hermana relájese por favor cierre los ojos porque de esa manera se va a concentrar mucho más usted puede estar orando tranquilamente eh eh prefierre poner pensamiento mentalmente y déjese que el Señor va a hacer la obra ok perdonen confieses pecados si no lo has hecho aún ahora en el primer semana hágalo y la otra semana pues ya viene más descargada más descargado de pecados y va a ser más fácil la obra lo que Dios va a hacer a través de este medio amén señor voy a comenzar vamos a dar esta palabra ahora Dios mío incluso antes de Dios tú eres que vas a hacer la obra señor tú eres que vas a hacer la obra señor yo no voy a hacer nada tú vas a hacer la obra que tú me has puesto en el corazón hacerla para que estos hermanos que estén conectados incluso vayan a verte video más adelante señor sean liberados tú quieres un pueblo que sea libre señor libre 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 Dios mío y más aún señor a que tu niña está cerca tu niña está cerca de Jesucristo me cuero con tu sangre Jesús Nazaret y comienzo señor esta liberación es masiva ahora tu nombre has engrandecido glorificado tu nombre siempre Jesús en el nombre de Jesucristo les hablo a todos los espíritus malignos que están atacando a estos hijos de Dios les hablo a todos ustedes en el nombre de Jesús demonios demonios ustedes saben bien que usted no tiene ningún derecho legal ya no tiene ningún permiso legal sobre todo cristianos usted conoce muy bien la palabra de Dios demonios y saben que la palabra es para obedecerla ahora bien les hablo a todos ustedes demonios que están ahí especialmente a los demonios más alto rango que están ahí a los demonios más pobrosos que están ahí les hablo en el nombre de Jesucristo ustedes consumen la palabra de Dios y saben que el pecado es el problema saben que el Señor es santo el Señor es santo 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 es el Señor santo santo es el Señor y cuando pecamos lo ofendemos a Él y cuando ustedes entran a hacer el trabajo de robar matar destruir porque Dios ha apartado a esa persona no es que usted no es que usted no se quede en ir de la persona de hecho ustedes de hecho ustedes no se quieren ir se quieren quedar pues el problema es el pecado el pecado maldiciones todo eso y sabemos que la paga el pecado es muerte el sufrimiento y usted lo ha ocasionado ahora bien ustedes demonios escuchen bien el nombre de Jesús ustedes saben bien que estas personas que están viendo este video están conectadas son de Jesucristo ellos le entregan el corazón a Jesucristo les pertenecen totalmente a Jesús Nazaret y ustedes saben lo que significa eso ustedes saben lo que significa eso estas personas eran culpables tienen que pagar claro tienen que pagar sufrir claro tienen que sufrir pero Jesús se puso en el lugar de ellos todo el castigo ustedes saben bien que todo el castigo Jesús lo recibió a Jesús lo azotaron lo golpearon lo humillaron su sangre la derramó y murió en la cruz por supuesto que el tercer día resucitó dentro de los muertos y estaba a diesta de Dios Padre el Todopoderoso Rey de Reyes y el Señor nombró a él juez de vivos y de muertos es el Todopoderoso el Rey de Reyes y el Señor de Jesucristo el que manda ustedes saben eso así que el castigo que esta persona que estaba viendo este video merecía Jesús lo recibió en su cuerpo porque la paga el pecado es muerte y su sangre también la derramó pero que sin derramamiento de sangre no me pierde pecados alguien tenía que pagar por los pecados a esta persona y también mío de la humanidad Jesús pagó esta persona ha sido liberada de esos pecados esta persona ha sido perdonada y ustedes no pueden quedarse en ellos ni con sus enfermedades así que en el nombre de Jesús recojan todo de ellos y se mangan ahí para siempre en el nombre de Jesús y no vuelvan a entrar más ahí fuera de ahí incluido los demonios de maldiciones también con ustedes esa maldición que esta persona tiene Jesús también la quitó en la cruz del Calvario esas maldiciones generacionales Jesús la quitó porque está escrito maldito es el que le colgaba de un madero Jesús hizo maldición para que esta persona no llegue a esas maldiciones así que esta persona no esta persona que está viéndome ahí no está no es culpable de las maldiciones de los pecados de los padres de los abuelos tatarabuelos bisabuelos de por allá atrás no es culpable Jesús se hizo culpable y pagó así que demonios ustedes no tienen que hacer nada de esta persona ustedes saben bien la verdad ustedes saben la verdad ustedes conocen la palabra de Dios saben que eso es verdad así que todos ustedes se van de ellos fuera ahí en el nombre de Jesús para siempre para siempre para siempre se van de ellos no nos va a entrar más esta persona en el nombre de Jesús les digo a ellos y también a su familia sus hijos su esposo su esposa todo lo que está abajo de esta persona tienen que irse todo todo si le den dinero que paguen le paguen dinero otra persona le paguen el trabajo que el trabajo se lo devuelvan todo usted no puede hacer ningún trabajo más esta persona personas fueron perdonadas incluso si hay demonios de pactos o si hay de brujerías satánicos lo que sea todos esos pactos también quedaron anulados ya ustedes saben quedaron anulados los pactos para cumplirlos ustedes estaban cumpliendo el trabajo ustedes estaban cumpliendo el trabajo que mandaron a hacer de hacer pactos tienen que cumplirlos convenios por ese pacto también se anuló ustedes saben que se anuló porque Jesús hizo un pacto de sangre con su cuerpo y sangre santa en la cruz del Calvario por el pacto de sangre de Jesús es de bendición es de liberación es eterno es poderoso anula todos los pactos anteriores presentes o futuros todos los pactos son anulados ante el pacto de sangre de Jesucristo así que demonios el trabajo que ustedes sacan con esta persona recogen sus cosas y se marchan ahí para siempre en el nombre de Jesús fuera 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 todos en el nombre de Jesús los arranco en el nombre de Jesús los desprendo en el nombre de Jesús los expulso fuera para siempre de esta persona todos fuera ahí incluido demonios de brujería brujería ustedes fueron enviados a esta persona eso es muy común ustedes son enviados a destruirlos ahora en el nombre de Jesús cancelo ese envío en el nombre de Jesús cancelo destruyo todos esos conjuros los rezos las palabras de maldición los trabajos que hicieron ahí vudú lo que sea todos los cancelo en el nombre de Jesús destruyo todos los muñecos le saco todas las agujas que le colocaron ahí todos los afileres se los saco en el nombre de Jesús todos los amarres ahí se los quito mando la espada y destruyo todos los amarres que lo colocaron ahí toda tierra de cementerio quedan puestos ahí todos los limpios en el nombre de Jesús Cristo todo cancelo sea brujería con muñecos con fotos con comidas bebidas con el nombre de la persona completo o con el solo nombre o con ropa con ropa de vestir todas 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 en el nombre de Jesús las cancelo se acabó demonios fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesús fuera todo ahí fuera no se que ni un solo hay en el nombre de Jesús no se que ni uno solo hay nada 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 cancelo también en el nombre de Jesús la orden que Satanás ha enviado contra estas personas contra estos pastores ministros líderes que están ahí o personas cristianas todos esos planes órdenes que Satanás haya enviado contra estas personas demonios esa orden la anuló Satanás tú estás derrotado no tienes ningún poder ya sobre los hijos de Dios sobre el mundo sí pero sobre los hijos de Dios no no tienes ningún poder ningún autoridad ni derecho legal sobre ellos estas personas pertenecen al reino de Dios al reino de Jesucristo al reino de la luz y tú perteneces al reino de la tiniebla así que te vas en el nombre de Jesús ahí fuera entonces orden que haya enviado Satanás contra estas personas que están viendo los videos contra ti demonios contra ti personas contra ti contra ustedes en el nombre de Jesús las cancelo aunque venga venido de la tiniebla del infierno lo que sea las cancelo otras personas las cancelo en el nombre de Jesucristo eso comelo fuera ahí salen todos demonios fuera ahí fuera todos fuera ahí todos sale demonio que ocasiona la 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 el colesterol fuera sal colesterol fuera hipertensión fuera todo ahí fuera miedo el nombre de Jesús sale miedo ahí miedo fuera miedo miedo es el número muy conocido miedo de su copelos en el nombre de Jesús miedo te vas de ahí fuera miedo te vas a nervio te vas a taquicardia te vas a ataque el corazón te vas a muerte te vas a temblor te vas a todo tu reino de ahí en el nombre de Jesús miedo fuera miedo miedo fuera miedo fuera miedo miedo fuera miedo fuera de ahí en el nombre de Jesús miedo te vas de ahí miedo para siempre para siempre rechazo rechazo te vas de estos sigo y dos de inmiato rechazo en el nombre de Jesús rechazo fue rechazo fuera 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 de ahí todos se van de ahí no hay derecho legal ya la sangre de Jesús fue suficiente y es poderosa desocúpenlo desocúpenlo fuera de ahí demonios que han destruido los hogares de la pastora o pastores o lo que están viendo ahí ha destruido familiares demonios ustedes se van de ahí el demonio de destrucción familiar se va de ahí en el nombre de Jesucristo de su de su palo en el nombre de Jesús demonio de destrucción familiar fuera de ahí fuera 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 de ahí demonios te voy a poner el nombre de Jesús demonios que los demonios que están colocados sean la policía donde están colocados demonios afectando a los grupos familiares de la pastora o del pastor o de alguien demonios salen de esas personas inmediatamente en el nombre de Jesús Cristo y esas personas son 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 sacadas de la cárcel son sacadas de donde estén metidas en el nombre de Jesucristo demonios dice la palabra de Dios que cuando ladrón se ha encontrado debe pagar reponer lo que he robado y multiplicado por siete veces te ordeno en el nombre de Jesucristo que devuelvas todo lo que tú has robado demonios en el nombre de Jesucristo devuelve a los que están viendo estos videos devuelve en el nombre de Jesús todo lo que tú has robado se ha robado matrimonio se ha robado el dinero salud todo lo vas a reponer en el nombre de Jesucristo estos son hijos de Dios estos son hijos de Dios estos son hijos de Dios comprado redimido a precio de sangre justificado a precio de sangre ustedes no tienen ninguna justificación ya sobre esta persona no tienen ninguna justificación Jesús lo justificó porque se puso en el lugar de ellos y todo el castigo Jesús lo recibió en su cuerpo y ustedes no pueden ya estar en un cuerpo que ya fue redimido que ya fue comprado a precio de sangre así que en nombre de Jesús todo fuera fuera y lo envió todos atados en el nombre de Jesús para dentro del abismo fuera de ahí cansancio cansancio también te vas cansancio cansancio no te vas a caer escondido cansancio fuera cansancio fuera de ahí en el nombre de Jesús cansancio fuera suelta la espalda cansancio suelta la espalda cansancio cansancio te vas a dar en el nombre de Jesús cansancio fuera cansancio te arranco de ahí cansancio no te quedas en la espalda de esta persona en cansancio en su cuerpo en su cuerpo fuera cansancio te arranco de ahí en el nombre de Jesús cansancio dolor también te va dolor te arranco en el nombre de su dolor sea dolor físico y espiritual te va a dar cansancio dolor en el nombre de Jesucristo fuera dolor fuera 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 todo de ahí en el nombre de Jesús fuera de una enfermedad muerte muerte también contigo muerte muerte no te quedas escondido muerte te vas de ahí te vas a tu enfermedad enseguida muerte te vas a enfermedad enseguida de buena enfermedad también te va de ahí en el nombre de Jesucristo con cáncer sacan de esta persona de su cuerpo en el nombre de Jesús de su cuerpo en el nombre ruina ruina económica demonio es ruina económica tú trabajas mucho en los cristianos le quieres afectar el bolsillo a la gente demonio te ordena el nombre de Jesús que te va de ahí la sangre de Jesús suficiente te va de ahí fuera fuera ruina fuera escasez fuera escasez fuera ruina en el nombre de Jesús fuera ruina ruina fuera sacan todas estas personas en el nombre de Jesucristo sacan todo no se quedan ni un solo demonio en estas personas no tienen derecho a llegar no se pueden quedar estas personas ya perdonaron pidieron perdón estas personas han sido perdonadas y ustedes no pueden quedarse ahí estas personas son libres ahora en el nombre de Jesús son libres ataque el corazón fuera taicardia fuera suelten la cabeza de esta mujer de esta persona y la mujer sueltenla suelten la cabeza en el nombre de Jesús suelten el entendimiento suelten la mente en el nombre de Jesucristo suelten la mente suelten los pensamientos sueltenla suelten la cabeza fuera suelten el cuello sueltenlas en el nombre de Jesús se van de ahí suelten el corazón sale la tristeza desánimo desocúpenlos en el nombre de Jesucristo desocúpenlos todos ahí fuera 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 en el nombre de Jesucristo suelten las piernas y los brazos mando la espada en el nombre de Jesucristo y destruyo todos los amarres que le colocaron a estas personas en los pies y en los brazos en las piernas mando la espada y corto las cuerdas que le colocaron a esta persona para que esta persona no progresara no avanzara en las cosas de Dios ni en su vida las corto en el nombre de Jesús mando la espada y saco todo su demonio en el nombre de Jesús fuera para siempre salen todos los demonios de la parte de su piedra y de la parte íntima todos los demonios por una fía maturbación salen todos de ahí todos los demonios de abrazón sexual salen de ahí en el nombre de Jesús todo fuera fuera estas personas son libres en el nombre de Jesús son libres Espíritu Santo de Dios sigue haciendo la obra en esta persona señor encuentras demonios ahí señor tú sabes que hacemos de momento tú eres Dios tú eres tu poder que liberas señor y llénalos a cada uno señor reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios llénalas más y más si ese que has liberado señor esta persona va a ser la misma de antes señor gracias gracias Jesús por liberar esta persona señor gracias por liberarla son libres en el nombre de Jesús son libres se acabó todo se acabó son libres 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 todo ha sido restituido ya todas bendiciones están sobre ustedes en el nombre de Jesús todo libre gracias Jesucristo mi rey gracias rey de reyes ya pueden abrir los ojos pueden abrir los ojos son 9 y cuarto ok pueden escribirme por favor hagan preguntas ahora pueden hacer preguntas cualquiera en que tú o experiencia o pueden colocar por favor la experiencia que tuvieron ahora estamos en la etapa ahora de de preguntas o perdón vamos de aquí de preguntas ahí está